...con la presencia de 30 niños en las instalaciones del Complejo Deportivo La Chata, con la presencia del Grande Liga Venezolano Luis Lomo, para constituirse en una importante alternativa de formación de todos aquellos pequeños interesados en la práctica del deporte preferido de los venezolanos. Debo hacer resaltar que la madrina de la Escuela de Baseball, su menor Luis Lomo, es atleta internacional en gimnasia aeróbica. Así que, les pedimos un fuerte aplauso para los representantes de Escuela de Baseball menor, Luis Lomo. En la esquina caliente, se encuentra la Escuela de Baseball menor Atléticos de Yaracuy, quienes han sido invitados a este desfile, por su participación en el Campeonato de Mantenimiento. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que vienen del vecino Estado Yaracuy a participar con sus hermanos criollitos de acá, de la Liga Ángel Malaver. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que vienen del Estado Yaracuy, acá al Estado Lara, a compartir con nuestra juventud, quizás el deporte más popular que practican los venezolanos, como lo es el béisbol. Bien amigos, ya ubicándose todos los equipos en el Team 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 del Estadio, y tenemos por allá a Guaro haciendo de la del... A ver Guaro, a ver qué tenemos por ahí. Guaro, una bailarita. Aplauso para Guaro. Aplauso para Guaro.